La pelea en donde quiera conseguir... ¡Vaya izquierdazo! ¡Brutal! ¡Arrancando! El yagora es el guardia zurda como aquel inolvidable el zurdo, Leoro Vicente, por encima... ...el hombre de la patatilla baja... ...con los adentro... ...de la patatilla baja... ...de la patatilla baja... ...de la patatilla baja... ...de la patatilla baja... ...que no veían... ...una pelea eliminatoria... R.N.G.Gubac ¡Suscríbete! 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 pelea en la República Mexicana Denver Coelho, primero fue el 22 de mayo del 2010 cuando perdió por la vez de la descalificación en tres episodios, frente al extraordinario Juan Churritos Hernández tiempo oficial a los dos minutos con 47 segundos del segundo round el vencedor de esta pelea por knockout efectivo y retiene su campeonato mundial, plata paga consejo mundial de bolseo y ganador de la eliminatoria final, campeonato absoluto de Filipinas Denver Cueño Cueño